Buenos días, bienvenidos a un vlog más Mi niña está aquí que va a desayunar Y hoy inauguramos la temporada de la playa Vamos a irnos a la playa, no mucho porque es la primera vez que vamos y no nos queremos quemar Y nada, y esto, y a ver... ¿Qué estás haciendo? Pues mira, estoy haciéndome el desayuno porque nos vamos a ir a la playa Mirad quién viene a dar comida Buenos días, Chuchi, mi amor, buenos días, gordo Buenos días, mi amor Bueno, pues a ver qué tal, no estaremos mucho porque es la primera vez que vamos Y no nos queremos quemar Y no nos queremos quemar, así que a ver qué tal Bueno, pues para todas aquellas personas que no sepáis, tenemos la playa delante de casa Así que es un delito todavía no haberla pisado para ir a tomar el sol Pero bueno, sí, ha hecho muy mal tiempo Y hoy ya no nos hemos podido resistir Así que... Así es verdad Bueno, pues la música que estáis escuchando es porque está montando algo en la playa Que ahora miraremos qué es Bueno, pues acabamos de llegar a la playa Aquí está mi niña Cariño, ¿qué hora es? Son las diez y media Son las diez y media Y la verdad es que hemos tenido mucha suerte Porque la playa está bastante vacía Mirad, en Cuenca tenemos los que tenemos más cerca Y en el otro lado tenemos en Pekín Así que estamos súper contentos de venir a la playa Bueno, vamos a probar el agua por primera vez ¡Qué miedo! ¡Ay, está helada! Está heladísima Está helada, pero es que mirad qué día hace tan bueno Bueno, pues acabamos de venir a la playa Así que estoy un poco rojita Y nada, ahora vamos a hacer el vermouth Que nos encanta hacerlo aquí en la terracita Y mi niña está haciendo la comidita A ver, vamos a ver Os vamos a enseñar una de nuestras tradiciones Que es hacer el vermouth O sea, los sabados y los domingos Que estamos en casa Es sagrado hacer el vermouth en casa Y hacerlo en la terracita Que ahora, bueno, estamos en un balcón Un poco más pequeño Pero siempre buscamos un huequecillo Para poder hacerlo con el sol Que nos encanta Jugando al uno O sea, nos hemos iniciado Ni a la de tres bonita Pues nada Vamos a estar un ratito las dos Y luego os iremos con el vlog Bueno Lo último que habéis visto Es que habíamos ido a la playa Estábamos comiendo en la terracita y demás Y me he echado una siesta Y Marta ¿Ves escuchar a lo del aire? Bueno Y Marta me ha despertado de la siesta Y me ha dicho que me tenía una sorpresa Y yo como estoy tan impaciente Pues no he podido aguantar Y estamos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos al concierto de Pablo López ¿Qué me dices? Por favor Aún no me lo creo Siempre le había dicho a Marta Que yo a ese chico Lo tenía que ver en vivo y en directo O sea, no sé Me encantan Sus letras, sus canciones Cómo toca el piano La forma de sentir la música Lo que más Y... Buah, tengo muchísimas ganas Lleva mucho tiempo diciéndolo Muchísimo tiempo Sí Y viene a Barcelona Viene a... ¿Cómo se dice? Al... Al Club Polo de... De Barcelona Y... No es un macroconcierto No, es un concierto íntimo Cuando os lo enseñaremos todo Sí Sí, eso es lo guay Que así no me agobio Y... Y nada Que estoy súper contenta Súper feliz Y súper nerviosa De que... De que... Voy a ver a mi Pablo López Ya tenemos las entradas Para Pablo Y... Bueno, pues ya hemos llegado Ya estamos dentro Hay como una zona de chill out Que es donde estábamos sentadita La niña y yo Y luego en la otra zona Hay para cenar Tomar algo Bueno, nos han regalado Una pulserita Que luego habrá... Eh... Nos darán Un producto de cosmética Creo que nos han dicho Nos hemos hecho una foto Con una Polaroid Y estamos esperando Que queda como media hora Para entrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirad, aquí tenéis una, aquí está el piano y ahí hay otra y por detrás habrá más. Sí, aquí tenemos las pantallas y esta ya se va llenando. Bueno, poco a poco han faltado un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las imágenes, si podemos, las vamos a dejar aquí para que disfrutéis como hemos disfrutado nosotras porque de verdad que es que se supera, este chico se supera. ¡Pablo, desde aquí te queremos! ¡Increíble! ¡Ha sido increíble! ¡Ah, por cierto, mirad la pulserita que ya ahora brilla! ¿Y sabéis lo que nos ha pasado? Cariño, cuéntalo de la guitarra. ¡Ah! Que había un fotocall para ganar un coche. Pero nos ha tocado. Todo lo que sean retos los dos. Hemos salido delante de todo el mundo porque había cola. Y tenías que hacer una foto lo más original que pudieras. Vamos a dejar por aquí para que la veáis. Y nos hemos hecho una foto dándonos un beso. Y cuando nos hemos dado un beso, de repente, yo porque estaba con nosotros, hemos perdido el planeta y estaba gritando. ¡Aaah! Y ya es cuando me he muerto de haber vuelto. Me he venido abajo, se ha enseñado un beso y dejado la guitarra y me he ido. Pero está muy chulo. Ha sido nuestro momento de gloria, cariño. Y ahora nos vamos para casa. Bueno, ya hemos llegado a casa. Es la una y media y nuestras caras no pueden salir porque si no nos quitan el canal. Y nada, ya enfocó a esta hermosura. Mirad qué cosa, mi chuchi. Pero bueno, os queremos decir que muchas gracias por vernos un día más. Que os queremos mucho. Y que os esperamos en el siguiente vlog. ¡Adiós! ¡Adiós, familia! ¡Os quiero mucho!